Soy Teresa Rodríguez, imparto el taller de cartonería en el Faro Indios Verdes. Esta vez los invito a quedarnos en casa y elaborar un pequeño alebrije. Con nuestro alambre y nuestras pinzas vamos a formar nuestra estructura. Vamos a empezar por cabeza, cuello y patitas. Nuestra estructura nos queda de esta manera. Tenemos cabeza, cuello, pies y cola. Ahora procedemos a posicionarla. Nuestra estructura ya nos queda así. Ahora vamos a proceder al empapelado. Vamos a ocupar periódico y engrudo. Vamos a poner tantas capas como queramos que quede de grueso nuestra pieza. Puede quedar más delgado, nos puede quedar más grueso, depende de cada quien. Nuestro alebrije empapelado nos queda de esta manera. Ya que está así, lo ponemos a secar. Ahora vamos a diseñar y a recortar nuestras alitas. Yo elegí este modelo, vamos a recortar. Tenemos que recortar dos. Ya recortadas nuestras alitas, vamos a empapelarlas. Ya empapeladas nuestras alitas, las dejamos secar al sol. Ya secas nuestras piezas, procedemos a transformarlas con servilletas, engrudo y resistor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este nos va a servir como una base. Así nos quedan nuestras alas y lo dejamos secar al sol. Nuestra pieza ya seca, nos queda de esta manera. Vamos a proceder al pintado. Les sugiero que utilicen los colores que tengan en casa y los diseños que más les gusten. Nuestra pieza ya ha terminado, nos queda de esta manera. Recuerden, ustedes pueden usar los colores que tengan en casa y usar los diseños que más les gusten. Y los invito a seguir creando más alebrijes. Gracias.